Y tremenda golpiza se llevaron una periodista y su camarógrafo al querer conocer la opinión de los chavistas tras la muerte de su comandante. Sin imaginar lo que les esperaba, una reportera y un camarógrafo del canal de noticias colombiano RCN fueron agredidos a las afueras del hospital militar por un grupo de dolidos simpatizantes de Chávez al catalogar a este medio como un enemigo del socialismo. Sin más remedio que salir corriendo, estos comunicadores lograron escapar gracias a la ayuda de la policía, aunque ambos recibieron varios golpes en la cara, los brazos y los pies. Las autoridades capitalinas lamentaron este hecho y para evitar nuevos incidentes de violencia, ordenaron reforzar la seguridad en toda la ciudad.